Mario Díaz, colectivo Panamera, esa cumbia A veces tropezamos por error y sin saber Vamos aprendiendo a ponernos de pie A veces peleamos sin razón y sin saber Somos capaces de volvernos a caer Y otras veces volamos hasta el sol Y nos mudamos de esta piel que viene siendo nuestro cuerpo A veces llueven cambios para hoy que nos arrancan del ayer Y nos arrastran mar adentro Deja que cante para ti, para curar tu corazón Lo que te tengo que decir, está escrito en esta canción Muy pronto llegará abril, ya está brillando el exterior No tengas miedo a descubrir este mundo de otro color Hay veces que conseguirás salir Y aún así, puede que a este plan le veas lagunas Intenta sonreír y trata de decirte cada vez Que puedas, muévete, pasa otra noche con la luna Que a veces cuando los rayos del sol se alimentan de esta piel Que vienen siendo nuestro cuerpo Se nutren de los cambios que hagas hoy, asentando lo de ayer No hay daño que nos cure el tiempo Deja que cante para ti, para curar tu corazón Lo que te tengo que decir, está escrito en esta canción Muy pronto llegará abril, ya está brillando el exterior No tengas miedo a descubrir, este mundo de otro color Deja que cante para ti, para curar tu corazón Que es lo que tengo que decir, está escrito en esta canción Mi mía, déjame, déjame, déjame que te cante para ti Bumbia greatest Bumbia 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 Gracias.